¿Qué tal amigos? Yo soy su cumple Vigillo WLA y aquí seguimos laborando como siempre para ustedes. Aquí nos invitaron una reliquia, la danza San Lorenzo y nos vamos a andar aquí laborando en las bailadas a lo que viene siendo a la Virgen de Guadalupe. Pues aquí vamos a ver esta danza que no la hemos metido en el canal una reliquia ya que nos invitaron pues vamos a darle. La Virgen de Guadalupe 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.